Oye, ¿te tocaron los tamales? Claro, me tocaron. Sí, a mí también. La temporada de los tamales por la Candelaria está a punto de comenzar. Y afortunadamente siempre encontramos muchas y muy ricas propuestas sobre los sabores e ingredientes que se le puede poner que rico. Y este día Martín Farfán nos va a llevar a un lugar aquí en la Ciudad de México donde hacen tamales gourmet y con alimentos prehispánicos como huitlacoche, jabalí, escamoles, chapulines. ¿Qué tal sabrá esta experiencia? Yo al jabalí no le entro. Voy a traer yo de esos, el dos. Ah, para que yo no coma. Vamos a ver. Pero de chapulines sí, véanlo. Eso sí. Aquí huele a tamalitos. Hola. Hola, bienvenida a Tamalia. Oye, necesito uno verde y dos de mole para llevarlo. Claro que sí los tenemos, pero ¿te gustaría probar algo diferente? ¿Cómo qué? Te puedo ofrecer un tamal de pastor con su piña y su salsa bien picosita o un tamal de magret de pato en salsa de tamarindo. ¿Y eso a qué sabe? Literal me metí hasta la cocina porque aquí dicen que son tamales gourmet. Yo creo que Tamalia te invita a algo diferente. Punto importante, familia. Vanessa no es mexicana. Ya soy como mitad mexicana, mitad venezolana. Una mujer como tú, ¿cuándo inicias este proyecto? Cuando se te quitan los miedos y decides lanzarte y decir, confiar en ti, ¿sabes? Y sabes que es bien importante confiar en la gente que tienes alrededor. Por supuesto. Y así comenzó Tamalia en la cocina de una amiga y ahí se hicieron unas noches maravillosas, unos días muy buenos probando diferentes sazones, diferentes propuestas. Combinaciones. Combinaciones. Y dijimos, queremos tener aquí platillos exóticos mexicanos combinados con una masa, que es la masa secreta, es una masa sin gluten. A mí una de las cosas que más me impresiona y que quisimos replicar aquí en Tamalia en la cocina es cómo cocinan las maestras cocineras en los pueblos. Ellas cocinan con piedra volcánica. Y aquí los chefs de Tamalia, el chef Emanuel, Eric, también ellos cocinan con piedra volcánica. Mi nombre es Emanuel González, soy el chef de Tamalia. Un tamal gourmet es una mezcla de cocina tradicional con ingredientes de alta cocina gourmet. Sí, familia, son tamales gourmet, pero están al alcance de todos. Nosotros quisimos combinar todos estos ingredientes exóticos mexicanos y ponerlos en un tamal. Y también tenemos los tradicionales, pero con nuestro mole artesanal. Yo creo que todo lo que está hecho con el maíz es exquisito. Definitivo. Ahí está el jabalí. Aprovechito. ¡Ah, qué bueno está! No, tú no tengas miedo, tú, éntrale, éntrale, Martín. Este es un rico tamal de cochinita pibil. Aprovechito. ¡Ay, qué buena la cebollita! Este tamal es de mis favoritos, es de huidlacoche con salsita martajada y chapulín. ¡Ok! Gracias, chef. Aquí tenemos los dulces. Quisimos que probaras cuatro de los sabores que tenemos, que es manzana canela, tres tipos de chocolate, fresas con crema y piña. Mientras yo pruebo todo esto que Vanessa me acaba de decir y me quedo con el de huidlacoche, es momento de regresar al foro de venga la alegría. ¿Qué tal sabe? ¡Ay, qué delicia! Aprovechito. ¡Arriba, arriba! Me quedo, Mau, ¿qué pensarías si te digo que te ofrezco un café destrampado? ¿Cómo sería ese café? Sería muy divertido y risueño. Exactamente, un café normal. Pero veracruzano. Pero preparado, exacto, café normal preparado por estos payasitos, fíjate. Que bien me caen, by the way. Ya están más viejos. Aquí se nota en sus cápsulas. Antes hacían que cargaban tanques de gas, que corrían por todos lados. Y ahorita vamos a preparar un café. Pero bueno, están bien, están bien. La edad no acaricia. Eso sí, pero siguen divirtiendo. Vean nomás los destrampados figuritas de café. ¡Luis Veneci! Mis queridísimos amigos, nos encontramos en un lugar que se llama... Camino a Comala. Y aquí mi queridísima Abril y Fría nos van a enseñar cómo hacen figuras en el café. ¡Venga! ¿Quién es Abril y quién es Frida? Abril y Frida. Lo que necesitamos es leche caliente. Leche caliente. ¿De qué leche tiene que ser? ¿De burro, de vaca, de cabra? ¿De qué? De vaca. De vaca, de vaca. Eso, mira. Una edad difícil, ¿cuál sería? Un Quetzalcóatl. ¿Un Quetzalcóatl? A ver, a ver, a ver, ¿de qué habla? Recuerden que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada y ahí están las plumas y ahí está la serpiente. Ok, vamos a hacer el reto en el que Oscarín haga un corazón, ¿ok? Se calienta lo suficiente para que en la leche podamos separar la proteína y las grasas y así podamos tener arriba la crema y poder pintar. Tenemos que llegar a una temperatura aproximadamente de 72 grados para que podamos separar las proteínas que tiene la misma leche, los azúcares y las grasas y así podamos tener esta cremita de la parte de arriba. ¡No puede ser! Eso es arte. A ver, la va a vertir primero. La viertes. Ok, ahí en medio. Levantas y cortas. Lo va a arreglar ella con un palillo. Ya va a arreglar, ya va a arreglar mi... Espérame. Es un camaleón. Quiero para mi casa. Oye, tú haces todo esto y ¿Abril qué hace? ¿Por qué no? ¡Abril! ¡Abril! Dime, ¿qué haces, Abril? ¿Tú qué haces? Yo soy la que cobra. ¡Las billetes! Sí, pues la patrona, la patrona, eh, la patrona. Ponen tiempo más la técnica puliéndola. Pues hay varios cursos, pero también pues yo he ido aprendiendo pues con práctica. Este año tú compites en Guadalajara a finales de febrero. Somos 20 personas las que van a seleccionar y el que gane representa a México en la Mundial. ¡No, no, no! ¡Qué chido! Oye, nos gustaría que hiciera uno que dijera, vele, a venga la alegría. ¿Se puede? Ok, lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar, venga. Se la rifó, se la rifó. Oigan, amigos, pues ya conocieron este talento impresionante de Frida. Muchísimas gracias a Frida. Muchísimas gracias a Abril por invitar. Nosotros somos los destrampados. Y que venga la alegría. ¡Agrí, grisgui! ¡Bienvenidos a Hecho a Mano! Este día nos acompaña Mariel Ramírez, que nos va a enseñar a darle un toque muy original, que puedes usar como llavero, accesorio para tu mochila, lo que quieran. ¡Bienvenida! Primero vamos a empezar, tenemos que tener pinturas, pegamento, diamantina, pompones, como pues cosas que tengamos en casa para decorar. Ok, ponerle estas acá pegaditas, la letrita de colores. Como tú quieras. Además, ¿sabes qué? Son este tipo de cositas que puedes encontrar en cualquier papelería, en una mercería, a un precio súper económico. Sí, claro, en la papelería. O sea, porque les digo, incluso nosotros lo estamos haciendo de acrílico, pero puedes hacerlo de una cartulina resistente o de una caja que tengas en casa. Para los niños que hoy no fueron a la escuela, pueden agarrar un pedazo de cartón, pintar su letra o cualquier figura, recortarlo y decorarlo. Por ejemplo, estas son plumitas. Ajá. Ay, ve, qué lindo, como llavero se ve súper bonito. Y esta es de cartón, vean. Ajá. Pero no parece y se ve súper padre. Esta sí la hice yo. ¡Patito! Esta está bastante bien. ¡Uy, bien! Sí, qué bonito te quedó. Sopa de letras se llama. Le puse. Yo quiero seguir agregándole cosas y me emocioné. Me emocioné y le puse pura diamantina. Vean, ahí está. Pero pues es que me encanta que también tenga mucho color. Así está lindo. Ahora, yo por ejemplo veía los de cartón. Podemos hacer una letra incluso más grandota. Exacto. Y ya ves que a veces las señoras decoran los cuartos de sus hijos con el nombre. Ajá. O con los bebecitos, también puede ser una opción. Puedes pegarlo hasta en la pared, el nombre completo. Yo sí lo tengo de mi hijo, de rojo. Exacto, sí, sí, sí. Ándale. Y mi querida Mariel, ¿dónde te podemos encontrar para que vean muchas más cosas que tú realizas? Nos pueden seguir en Toolkits. Ahí ponemos varias ideas de manualidades. También tenemos un lugar donde los niños pueden ir a hacer manualidades. Y ahí pueden encontrar de este tipo de cosas para hacer. Muy bien, Mariel. Muchísimas gracias. Esto es muy concentrado, Patito, con lo tuyo. No lo quiero arruinar. Iba bastante bien, ¿eh? ¿No parece si le ponemos este? Ándale, pomponcito. Encontré una corona. Gracias, Mariel. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.